Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo a nada Seguro estoy, pues tú me amas Confío en ti porque en mi vida tú la guías Cada día eres fiel Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Para seguirte estoy dispuesto, no necesito mi maleta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo a nada Seguro estoy, pues tú me amas Confío en ti porque en mi vida tú la guías Y cada día Contigo voy y no le temo a nada Seguro estoy, pues tú me amas Confío en ti porque en mi vida tú la guías Que cada día Eres fiel Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús Amén 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 Gracias.